¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, esta vez les traigo el video de mis productos favoritos del mes pasado, o sea, de septiembre. Son muy poquitas cosas, pero quería que compartirlas con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con estos dos que son para el cuerpo. Este es un jabón líquido para bañarte. Es de esta marca. Me gusta mucho porque te deja la piel, bueno, más ahorita que ya está queriendo comenzar el frío, como que te deja la piel humectada, como que la hidrata. Lo que me gusta porque trae aceite de carité y aceite de almendras, entonces hace que te deje la piel, o sea, hay veces que cuando nos terminamos de bañar como que sentimos la piel un poquito seca o reseca. Bueno, en mi caso, que mi piel es un poquito seca, así la llevo a sentir, pero con este no. Por lo mismo que trae aceite de carité y de almendras. El siguiente es este como tipo aceite de la marca Vaselina. Hace tiempo lo estuve utilizando en mis piernas cuando había comenzado el verano, yo que estaba súper emocionada de utilizar shorts y todo eso, que de hecho ya no los usé porque pues ya no me quedaban por la panza. Y este, me ha gustado muchísimo este. Este lo utilizaba, como ya les dije, en mis piernas. Les daba un brillo súper bonito, pero como que yo lo rebajaba para que no se viera tan grasoso con un poquito de crema y un poquito de este. Le daba un brillo así como que dentro de lo normal, o sea, no muy brilloso, así que se viera tan así mantecoso. Le daba como que un brillito, un glow natural. Ahorita estoy utilizando este, bueno, lo he usado en mi panza. Tiene como una semana que lo comencé a utilizar, yo creo, pero me ha gustado mucho. Ya que me deja mi piel como que, se podría decir, muy grasosa, entonces eso es lo que me gusta, que me la deja grasosa. Para pintar mi cara después de que me la lavo en las mañanas, estoy utilizando este que es un hidratante. Este me lo dieron en un evento que fui cuando hubo lo de la semana de la moda aquí en Nueva York. Me gustó mucho. La marca en realidad no creo que ustedes tal vez la puedan encontrar o tal vez sí. Voy a investigar bien porque es una marca, creo que de Londres. Y me gusta mucho porque no es una crema grasosa, es nada más un hidratante, como que hidrata tu piel. No hace que se sienta grasosa ni nada de eso, ya que a mí no me gustan las cremas grasosas para la cara ni nada de eso. Cuando te la aplicas, sientes en tu cara una sensación de que te la hidrata súper bien. De verdad que me ha gustado mucho. Voy a investigar más sobre la marca porque sí me interesaría comprarme una más grande o del mismo tamaño, no sé. La marca se llama... bueno, no sé si así se pronuncia, en realidad no sé cuál sea la pronunciación perfecta. Es Omorobi... bueno, aquí se los voy a escribir mejor porque en realidad no tengo ni idea cómo se pronuncian. Y ahora vamos con el maquillaje. Ahorita les voy a enseñar unas sombras. Como pueden ver, como que ya me maquillo un poquito más lo que es la zona de los ojos. Aún no soy una profesional, nada de eso, pero como que estoy tratando de agarrar un poquito de práctica. Yo recuerdo que una amiga me dijo... no recuerdo qué chica, bueno, qué amiga me dijo que también hace videos en YouTube. Es más que nada agarrar como que la práctica al maquillarte y como que estoy agarrando un poquito más de práctica. Tratando de ahí como que practicar cada día más, haciéndome diferentes looks. Como que no sé, me llama más la atención. Más ahorita en otoño como que siento que me gusta más... bueno, como que siento que me va más maquillarme ahorita en otoño. Que son así colores oscuros porque no soy así de colores rosas y amarillos y todo eso. Como que me gustan más colores neutrales o colores así de otoño. Y bueno, la paleta que me ha gustado ahorita, la primera que me ha gustado más es esta de la marca de The Solar Look. La paleta viene así. Por cierto, estoy haciendo un sorteo para los que no saben. Y bueno, lo que me gusta es que ellos incluyeron el nombre de algunas chicas que hacen videos aquí en YouTube. Y también me incluyeron... Así es la paleta, tiene unas sombras de verdad que están muy grandes. Y el pigmento de verdad que me fascina demasiado. Tú puedes, claro, ponerte muy poquito para que no se vea tan pigmentada. Pigmentada o difuminarla muy bien o aplicarte lo que es como que retacarla muy bien de pigmento. O sea, va a ver súper bonito. De verdad que me han gustado demasiado. Ahorita en mis ojos estoy utilizando lo que es este color que se llama Alexa. Y este que se llama Lisset. Oh, de hecho se llama como yo. Mi segundo nombre para los que no sabían me llamó Mariana Lisset. Aunque mi nombre no se escribe así como está escrito aquí. Pero así me llamo para los que no sabían. Se me hacen unos colores muy como que para otoño lo que es ese azulito oscuro. Y el otro que es como un color borgoña. Creo que así se dice, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que así se dice. Y este color, bueno, también este color lo quiero utilizar. Ya lo estaré utilizando después. Pues el azulito no sé todavía, no estoy muy segura. Ya que les digo que no soy muy amante de los colores así como que... ¿Cómo les diré? De los colores como que muy llamativos se podría decir. O como primaverales o así. Lo que es para la zona de los ojos, pues. La siguiente otra, esta la tengo desde hace... Cuando comenzaba a comprar el maquillaje o cuando comenzaba, creo apenas a ver videos en YouTube. Creo que ya hacía videos. Creo que sí, pero no me maquillaba tanto ni nada de eso. Yo creo que hace como unos tres años más o menos. Es esta que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes la conocen. Es de la marca Wet n Wild. De verdad que esta marca tiene unas... Las sombras que tiene el pigmento y la calidad de las sombras son súper, súper, súper buenas. El pigmento es... No sé, me gusta mucho como pigmentan, tienen un buen color. Y bueno, esta es la Comfort Zone, se llama. Es la 738. De verdad que están súper bonitos los colores más para ahorita que es otoño. Si ustedes vean, ya que vean los colores van a decirnos si esa paleta... Bueno, esta pequeña paleta es para otoño. Y bueno, los últimos tres. Estos se los quería compartir desde cuándo. Este es un delineador que tengo desde hace muchísimo tiempo. Este es un delineador así como que en lápiz, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Como un tipo... Como si fuera un plumón. Es así. De verdad que me sorprende mucho porque tiene muchísimo tiempo que me lo compré. Y yo siento que hace dos años o tres. O yo creo que hace dos. O apenas va a ser los tres años que me lo compré. Me sorprende que no se ha secado ni nada de eso. No sé por qué al principio no me gustó y ahí lo dejé. Qué bueno que nunca lo tiré porque no lo utilizaba. Pero como les digo, me sorprende que no se haya secado. De hecho, ahorita lo traigo puesto lo que es... Delineé lo que es esta parte de aquí de mis ojos. Me gusta mucho cómo delinea. Antes usaba yo lo que es el lápiz, pero se ve un poquito menos oscuro. Y este como que lo remarca más. Hace que se vea más negro. Aparte me gusta porque dura más lo que es el delineado con este. Por ejemplo, me maquillé hace como dos horas. Entonces hasta la noche yo creo que me dura. Y bueno, ahorita que ya no estoy haciendo calor. Y siento que te dura un poquito más. Pero cuando todavía como que se estaba terminando lo que es el verano. Me lo aplicaba y todavía seguía ahí como que... Tampoco les voy a decir intacto. Porque por más uno suda. Pero sí se seguía viendo así súper bien. Y bueno, el siguiente es un rubor que he estado utilizando desde hace un año. Yo creo desde que me lo compré. Es este de la marca Bobbi Brown. Este es... Su nombre es Sun Pink. Es número uno. Y... Y es así. Es un color como un poco rosado. Pero pálido más o menos. De verdad que me gusta mucho el color. Pigmenta súper bien. No sé, a mí me gusta mucho. Solo me aplico muy poquito. Yo creí... Cuando vi el color dije... Tal vez no se me va a ver mucho. Porque mi piel es como que morena clara. Entonces yo dije... A lo mejor esta va a ser como para pieles más blancas. Pero al aplicarlo en mi cara me gustó mucho como se ve. No se ve así muy rojo. Se ve como que algo entre más natural. No se ve tan rojo. No se ve así que... No se vea ni nada de eso. Ahorita... No, no. Traigo uno. Pero ahora no es este. Me puse otro. Ya les iba a decir cómo se ve. Pero pues no es este el que traigo. Y... Y el último es un corrector para ojos. Este me acuerdo que lo vi en uno de los favoritos de mi amiga. Este... Marce al descubierto. Marce, te mando un saludo. En la portada de abajo les voy a dejar el link de su canal para que pasen a verla. Este corrector es de la marca NYX. Es el número CJ04 Beige. Me gusta mucho. Es el tono de... Es casi el tono de mi piel. Un poquito más carito. Tiene una cobertura súper buena. Y creo que me costó 4.99 o 5.99. No recuerdo. Pero... Tiene muchísimo que me lo compré. Y aún tiene producto. Y bueno chicas y chicos. Esos han sido mis productos favoritos del mes pasado. Cuéntenme en los comentarios cuáles han sido sus productos favoritos del mes pasado. No olviden seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. En la parte de abajo se los voy a dejar. Y nos vemos para la próxima con otro video. ¿Ok? Adiós. Adiós.